Buenas participantes, soy Wilson Inoa, gestor del Bloque de Psicología Industrial de la Escuela de Psicología de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. En la presentación de esta asignatura, Gestión Humana 2, esta asignatura, Gestión Humana 2, complementa los conocimientos sobre la gestión humana tratados e introduce nuevos temas sobre el valor del talento humano en nuestras empresas. Se enfoca en el uso de las estrategias adecuadas para potenciar el desarrollo de las personas por medio del trabajo coordinado, facilitando el conocimiento, lo que permite que las personas sean más consideradas como valor agregado de la entidad laboral. La asignatura aporta enfoque y aplicación de conceptos modernos relacionados con la gestión humana, entre los que se destacan está el programa de incentivos, prestaciones sociales, desarrollo de personas, capacitación, higiene, seguridad y calidad de vida, relaciones con los empleados, base de datos y sistema de información, de recursos humanos, auditoría o evaluación de la gestión del talento humano como logro de satisfacción del personal de trabajo. Entre los resultados esperados, identifica los elementos que contiene un plan de incentivos y su impacto en los colaboradores de la empresa, considerando los parámetros necesarios para su adecuada aplicación. Opina sobre los tipos de prestaciones sociales que ofrecen las organizaciones a sus empleados y la forma en que las mismas favorecen un mejor desempeño. También reconoce la importancia del proceso de capacitación en la empresa como parte del desarrollo de la carrera de los empleados para un mejor desempeño de sus funciones. Así es que sean todos ustedes participantes, bienvenido en esta asignatura.